Julio Stanguet, otro de los Río Cuartense que nos va a estar representando en el próximo Dacar. ¿Cómo te va? Muy bien, Rubén, muy bien. Bueno, me imagino que ya con todo listo, como nos comentaba Federico Cola y también vos nos comentabas en nuestro programa por radio, el sábado anterior fue la última actividad en ruta. Sí, hicimos el último entrenamiento porque siempre 30 días antes de la largada tratamos de no subir más a los vehículos por los riesgos que uno pueda tener físicamente. Ya no dan los tiempos para una quebradura, una fisura, alguna distensión muscular. ¿Hicieron el cruce de los Comechingones rumbo a Merlo? ¿Cómo fue eso? Sí, es un entrenamiento de rutina que hacemos siempre los fines de semana. Son 400 kilómetros, vamos hasta Merlo y volvemos. Hacemos una parada técnica allá para Cargarnasta, que termina siendo un simulacro prácticamente del Dacar. Cada 200 kilómetros se para lo que se le llama refueling, que es como si fuera en medio del desierto un campamento donde hay la gente de la organización que te carga nafta y te podés hidratar y poder alimentarte un poco. A esto que podríamos llamarle un desayuno de trabajo que hemos tenido en tu casa, lo cual te lo agradecemos. Nos estabas comentando antes de esta nota que, y se te notaba, muy contento, estuviste probando en esta oportunidad tu nueva unidad del cuadro, ¿no? Sí, la verdad que estoy muy contento, porque hice un cambio de prácticamente cinco generaciones del vehículo que vengo corriendo y el cambio es notable. Realmente, más allá del kit que le hemos adicionado, de lo que viene estándar, que este año decidimos hacerlo para una categoría, para poder pelear la punta en la misma con elementos de buena performance. Realmente noté que dobla de otra manera, frena, acelera, es otro vehículo. Claro, porque en estos avances de la técnica, cinco generaciones, un montón, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente se nota, y muchísimo. El que lo ha notado ha sido Fede, que nos comentaba que te veía de atrás en la forma realmente excepcional que doble el vehículo. Sí, sí, pero Fede viene siempre atrás. Es una cosa... Es un paso de facturas. Sí, sí. No, no, la verdad que salir del ritmo a Fede a una moto por parte de un cuatriciclo es muy difícil. Realmente no tenemos el mismo ritmo, siempre va más fuerte, pero se dio en esta oportunidad que salí a practicar con el nuevo cuatriciclo, y el desempeño que tiene el nuevo modelo realmente es impecable. Así que me vine muy contento porque vamos a poder tener mejor desempeño de lo que pensaba. ¿Qué le han mejorado al vehículo? Que, por ejemplo, decís que dobla tan bien ahora. Tiene otro sistema estructural de chasis. Antes era un chasis mucho más rígido en el sentido de lo que tiene ahora. El sistema de refrigeración está duplicado, de ventilación también. La parte más importante en la forma es una nueva ergonometría mecánica que hace, digamos, que al frenar, porque ahora a cambio de antes que frenaban por Palliere, ahora frena directamente con discos en las cuatro ruedas, produce, en vez de llevarte de trompa, se acuesta hacia atrás. Eso es muy parecido a los autos de rally. Nosotros le adicionamos el sistema holandés de suspensión de autos de rally de primer mundo, y eso realmente se nota en el desempeño. Bueno, también nos comentaba que ya tenés prácticamente todo listo la logística del equipo, los vehículos de apoyo y demás, ¿no? Sí, casi listo. Digamos, siempre se llega, siempre faltan detalles, mucho trabajo. Estamos llevando seis vehículos y 16 personas en el equipo, entonces es todo un desarrollo importante. Tenemos cuatro pilotos en el equipo, un piloto francés, Lauren Lazar, en KTM, el piloto oficial de Paraguay, Nelson Zanabria, en Yamaha, Diego Licio, en Yamaha de Uruguay, y yo con Cana. Bueno, ya metiéndonos en lo que va a ser el Dakar 2016, ¿cuál para vos sería la parte más difícil de la carrera? Creo que va a ser del día de descanso, o sea, la segunda etapa, del día de descanso hasta la finalización. Te diría hasta Villa Carlos Paz, no tanto la última etapa, pero toda esa etapa precordillerana, desde Salta, lo que tiene que ver con Belén. Perdón, cuando decís la segunda etapa, te referís a la segunda parte de la carrera. Perdón, perdón, sí. No la segunda etapa de carrera, sino la carrera tiene tres etapas. Bueno, en la etapa siete, que se produce el día de descanso, a partir de ahí, todo el desarrollo de regreso hasta el final, creo que es la parte más dura. Ahí va a ser realmente el filtro, como ha venido pasando en otros Dakar, que se daban en las primeras partes, o en el primer, lo que le llamamos el primer prólogo, en este segundo va a ser lo más difícil, me parece. Volviendo a la realidad de esta época del año, ya la última prueba en ruta, en el caso tuyo también seguimos haciendo gimnasio y demás. Sí, seguimos en el gimnasio, tenemos 15 días fuerte, una semana después de acondicionamiento, después una semana de descanso. Hay que llegar muy descansado, sin sueño, bastante libre de tensiones, y con muchas horas de descanso real. ¿Qué mensaje le dejamos a la gente de Río Cuarto y la zona sur de la provincia, con esta cercanía tan buena que tenemos con el Dakar? Sí, la verdad que se haya revertido un Dakar que se pensaba alargar a 6.000 kilómetros, y que tengamos la salida en Córdoba y cuatro días de etapa, como también el final en nuestra ciudad, es algo que muy pocas veces se da. Ya tenemos un Dakar muy argentino, y sobre todo muy cordobés. Así que esperemos que todo el público de Río Cuarto y la zona esté viendo este espectáculo, que no se lo pierda, y que nos pueda apoyar también tanto en nuestra presentación como en el desempeño y el seguimiento que tengamos. La presentación del equipo, como dijo Fede, allá por el 18, 19 de diciembre, ¿no? Sí, una vez que tengamos todo el equipamiento y todo listo ya para que sea listo para correr, haremos la presentación pública. En el final, ¿hay Julio para Rato en Cuatriciclo o por ahí se te da por pensar en un auto? No, no. El proyecto personal en Cuatriciclo es por cinco años, es el convenio que tengo con la marca oficial de Canam, y por el cual hemos armado una nueva infraestructura de existencia. Así que hasta el 2020, 2021, voy a seguir en este tipo de vehículos. Después veremos más adelante qué depara, pero hoy estoy muy enfocado en metas en esta categoría de Cuat, de 4x4. Ahora sí, en el final, porque me estaba olvidando. Nos comentabas también en el desayuno el tema este de que la gente de ASO estaría por levantar la categoría de 4x4. Es una propuesta, digamos, de unificar la categoría en vez de tenerla doblegada en 4x2 y 4x4, en una única categoría de 4x2, ya que nosotros conformamos el tercio solamente de la categoría, buscando mayor velocidad y desempeño, pero todavía no está nada resuelto. Habrá que esperar. Sí, sí, por supuesto. Chao, Julio, gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!